Cuando sale el juego del calamar temporada 2 en Netflix, el final del juego del calamar dejó el camino preparado para la realización de una segunda temporada de la serie surcoreana en Netflix. El creador de la serie habló acerca de si tiene en sus planes continuar con la extraña serie. No cabe duda de que el juego del calamar ha tomado por sorpresa a los usuarios de Netflix. Se trata de una serie que se estrenó el pasado 17 de septiembre y ya se ha metido entre las producciones más vistas de la plataforma en varios países del mundo. ¿El juego del calamar tendrá otra temporada? Hasta el momento ni Netflix ni la producción han realizado anuncio alguno sobre el futuro de la serie surcoreana, pero por lo visto en el último capítulo es posible que el juego del calamar consiga una nueva tanda de episodios, siempre y cuando la respuesta de la audiencia se mantenga positiva. Eso sí, hay que recordar que el creador de la serie tardó una década en darle forma a este historia y llevarla a las pantallas. Entonces, si la segunda temporada es confirmada, podría seguir allí como luego de desobedecer la última orden de la organización. No subió al avión para reencontrarse con su hija, aunque también podría centrarse en los sobrevivientes del primer juego o presentar a un nuevo grupo de personas dispuestas a arriesgar su vida. Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la recepción que ha tenido sus producciones originales. El creador de la serie habló en una entrevista al respecto y mencionó, ahora mismo no tengo planes para una segunda temporada. Detalló, si en el futuro lo hago, tengo claro que no quiero volver a hacerlo solo, contaré con una sala de guionistas y quiero tener a directores experimentados, explicó en su entrevista. Pero, ¿cuándo sería estrenada la temporada 2 del juego del calamar? Si Netflix renueva el juego del calamar para una segunda temporada, lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen a finales de 2022 o incluso en 2023, considerando que su creador tardó 10 años en darle forma a la primera entrega. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido.